Hola niños y niñas de Primero Básico, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos juntamos nuevamente para conocer dos artículos más. El artículo LOS y el artículo LAS. Estos dos artículos terminan en S, en S. Ahora te voy a indicar el porqué. Son artículos definidos, al igual como los artículos que vimos la clase pasada. También acompañan a las palabras que nombran a personas, animales y cosas. Pero LAS y LOS acompañan a estas palabras cuando hay más de uno. Por eso se termina con la letra S. Vamos a ver el ejemplo. ¿Cuántos soles hay acá? Tres. Y aquí vamos a escribir la palabra soles. ¿Cuál será el artículo que vamos a ocupar? ¿Recuerdas que en la clase pasada vimos L y LA? Vamos a ver si me sirve alguno de esos. ¿El soles? No, no, no me sirve. ¿La soles? No. Voy a copar alguno de los dos que estamos viendo hoy. ¿Los o LAS? ¿LAS soles? No, no se escucha bien. ¿Y si digo LOS soles? Sí, ese es el correcto. La imagen que está acá son 1, 2, 3, 4 manzanas. ¿Cuál será el artículo que vamos a ocupar para nombrar LAS manzanas? ¿Cuál será el artículo que vamos a ocupar para nombrar LAS manzanas? LAS manzanas. Y si lo escribes con letra ligada en tu cuaderno, vas a utilizar esta letra. ¿Cuántos tarros hay acá? 1, 2, 3. ¿Cuál será el artículo que vamos a ocupar? ¿Estará bien si digo LAS tarros? Muy bien. Debe ser LOS tarros. Ayúdame a contar cuántos hipopótamos hay, por favor. 1, 2, 2, 3. Por lo tanto, no voy a ocupar el artículo EL ni el artículo LA, porque esos artículos son para nombrar una sola cosa o una sola persona. Como hay tres hipopótamos, puede utilizar el artículo LOS o el artículo LAS. ¿Cuál utilizarías tú para esta imagen? Muy bien. Los hipopótamos. Y si lo escribes en el cuaderno, se escribe con esta letra. ¡Ay, tortugas! ¿Me ayudas a contar, por favor? 1, 2, 3, 4. 4 tortugas. ¿Cuál será el artículo indicado? Muy bien, las tortugas. Ahora vas a leer tú, por favor. Te voy a dar unos segundos. A la 1, a la 2, a la 3. 1, 2, 3, 3, 3, ¿Esto fue lo que leíste? Sí, muy bien. Los pumas. Son varios pumas. ¿Qué dice acá? A la 1, a las 2, a las 3. Sí, muy bien. Los mimos. Hay varios mimos. 1, 2, 3, 4. Puedes leer ahora tú solito o tú solita. 1, 4, 4, 4, Muy bien. Dice las pilas. Vamos a resumir. Existen cuatro artículos definidos, que son el, la, los, y las. Estos artículos acompañan a los sustantivos, a las palabras como cosas, animales, o personas. Te voy a mostrar un ejemplo. ¿Cuántos niños hay acá en esta imagen? Uno. Por lo tanto, yo digo, el niño, porque hay un niño. acá yo digo la niña, porque hay una niña. Pero cuando hay más de uno, yo digo los, los niños. Hay más de dos. En este caso hay dos. Pero si hay tres, también podría decir los niños. Las niñas. Son dos niñas. Por eso utilizo la palabra las. Una misma palabra puede usar dos artículos, dependiendo de la cantidad. Como acá a veces en la imagen hay un mapa, por lo tanto yo digo el mapa. Pero en esta imagen hay tres. Por eso digo los mapas. Acá en la imagen vemos el gallo. Lo puedo usar en una oración y puedo decir, el gallo canta. Pero aquí abajo hay tres gallos. Por lo tanto digo, los gallos cantan. El gallo es masculino. Fíjate acá. La gallina es femenina. Por lo tanto digo, como hay una, digo la gallina. Y aquí abajo hay una, dos, tres. Y por eso leo las gallinas. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Vas a utilizar tu dedito y vas a unir el artículo con la imagen correspondiente. Te voy a dar unos minutos. A la una, a las dos, a las tres. A las tres. A las tres. ¿Podría yo decir los corbatas? No, creo que podría ser los camisa. No sé, niños. ¿Me pueden ayudar? Muy bien. Los calcetines. Aquí dice, la, con la, la. La corbatas. No, no suena bien. La lápiz. No sé, ¿me pueden ayudar? Sí, la camisa. Y por último, las, las corbatas. No tengas miedo en finalizar con la letra S. A veces, por, porque nos da vergüenza, hablamos muy rápido y no se nos nota el sonido final. Para que quede muy claro si estás hablando de uno o de muchos, tienes que hacer, el, hacer notar el ruido final. Por ejemplo, las corbatas. Ya, niños, espero que les haya gustado. esta clase. Espero verlos muy pronto. Chao.